Una noche una pareja vio a una estrella fugaz y, como es la costumbre de cada uno de ellos, pidió un deseo. Él, como tenía tan mala memoria, se olvidó de qué había pedido y nunca supo si su deseo se había cumplido o no. Y ella, en cambio, ella tenía una memoria prodigiosa, se acordaba perfectamente de qué había deseado. Así tuvo la certeza y pudo saber que nunca se cumplió lo que quería. Buenos días. Gracias.